Madre hay solo una, pero vale por diez. Y Gina tiene el regalo para todas ellas. Para la ama de casa y quien trabaja afuera. La que tiene niños, la que tiene abuela. La gran artista y la deportista. Para la atrevida, para la coqueta. La que va a la playa, la que va a una fiesta. Las mejores marcas son la para ella en Gina. Porque Gina está con la moda.